La Junta Central Electoral no asiste a reunión con Comisión Bicameral para estudiar propuestas de unificación de las elecciones. La Comisión Bicameral encargada de estudiar el proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional tenía programado debatir ayer jueves la unificación de las elecciones con los directivos de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, no asistió al encuentro con los legisladores solicitando a través de una carta más tiempo para analizar la reforma constitucional propuesta. En la carta dirigida a la Comisión Bicameral, la Junta solicitó un plazo adicional para presentar su posición sobre el proyecto de reforma en particular sobre los aspectos que podrían afectar el sistema electoral. La reunión esperaba contar con la participación de la Junta Central Electoral para exponer su postura sobre estos temas cruciales. A pesar de la ausencia del presidente de la Junta y además del Tribunal Superior Electoral, la Comisión Bicameral expresó su intención de volver a invitarlos a una futura sesión, manteniendo expectativas positivas en torno al avance del proyecto de reforma constitucional. Muy bien, esa es la noticia. Vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con propuesta de unificación de las elecciones? 829-451-3381 es nuestra vía comunicacional a través del WhatsApp para que usted nos dé la respuesta a esta pregunta o un comentario alrededor de ella. Repito, ¿está usted de acuerdo con propuesta de unificación de las elecciones? Entonces, háganos el feedback. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amados José Rosa. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos, sobre todo para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Buenos días. Buenos días, Francis. Vamos adelante con el tema. Fíjate, yo estimo que el orden administrativo, el orden administrativo de las elecciones es el órgano por mandato constitucional e independiente y es un poder del Estado, porque asume roles de poder en circunstancias y periodos, que es la Junta. La Junta sí puede definir políticas y órdenes, pero no veo correcto discutir en esta etapa con el Tribunal Superior Electoral, porque es una jurisdicción superior y que tendría que ver con los aspectos contenciosos electorales. Ahora, quien tiene que estar fijando posición y mediando entre lo que es el orden de las elecciones, ya sea separada como están o ya sea unificada, es la Junta, que es la que administra y es la que tiene que definir y la que tiene que sugerir al Congreso aspectos electorales. Ya el contencioso electoral es parte del sistema de justicia en la República Dominicana. No debe por qué asistir, porque solamente cuando resulten conflictos e intereses, de intereses de partidos y la Junta y de la Junta y los partidos y ciudadanos y los partidos, en fin, allí sí se va a dilucidar. Entonces yo creo que el enfoque desde el principio está mal dirigido y sí, eso posiblemente sea un aspecto de reducción de tiempo para los legisladores, porque recuérdense que había criticado que en la forma en que se ha ido motivando una propuesta de reforma, tiene los peores actores para hacerlo. Antoliano no tiene el bagaje jurídico constitucional en su aspecto más esencial para convencer. ¿Pero qué tú tienes de legisladores? Se podrán convencer, simplemente son parte del partido y tienen una disciplina. Un legislador en esas condiciones es pésimo, totalmente pésimo. El hecho de que tú ejerzas la función de legislador no te dice que tú estás atado a las cosas del partido y a las cosas políticas, porque tú te debes al país. Pero qué cosa, que en este periodo yo estoy viendo que los legisladores, como los regidores, se ven más cerca de los ejecutivos y no en la función de peso que debe de tener ese organismo frente al ejecutivo, que es el que administra. O sea, que no están siendo representantes en estos momentos. Para nada, solamente son... Escúchame, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. La motive a opinar. Continúa, continúa. Entonces, me gustaría ver un orden legislativo que verdaderamente se ponga en el lugar de la separación de sus funciones con la del presidente. Al presidente hay que ayudarlo a gobernar. Y tú no lo ayudas cuando lo complaces de forma incorrecta. Ahora, lo que necesita el presidente es que en su visión de Estado, desde el Congreso hayan las orientaciones. No, mira, por aquí no es porque la constitución nos limita. Mira, no, esto no se podría obtener porque en esa forma que tú me lo has planteado, y eso no quiere decir que usted sea contrario a su presidente. Bien. Entonces, para concluir, esto del orden separación o unificación, yo sugiero, démosles el tiempo y que por lo menos pasemos otras elecciones, porque vamos a estar en estos trotes. Ok. Siempre. Gracias, Francis. Carolina, adelante con el tema. Mira, en este aspecto que planteaba Francis, que me llama la atención, de si los legisladores están en un rol representador de la ciudadanía o del partido. Y de peso con respecto a las posiciones del Poder Ejecutivo. Exacto. Y, entonces, agregándole esto al tema del momento, la unificación de las elecciones y lo de la reforma. He visto algunos legisladores que han fijado posiciones un tanto desligadas del Ejecutivo, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con lo de la disminución, que se verían afectados de manera directa. El tema de reformas son temas muy sensibles. Y hay que ver, como se ha planteado, si quienes irían a aprobarla, y sin, como ya le advirtió el presidente, sin la más mínima, o sin pensar, hacer algún tipo de cambio, están en una posición propia de representación del pueblo, o solamente decir sí a lo que diga el Ejecutivo, que se supone que es totalmente lo contrario a lo que es una función legislativa. Eso por un lado. En torno al tema, o sea, quería referir esto de los legisladores. En torno al tema de la Junta Central Electoral, lo que vemos es que está pidiendo tiempo, dentro de sus competencias como órgano rector de todos los procesos electorales en la República Dominicana. Entendemos que en el momento en que se dé un cambio, a través de la Constitución, la Junta Central Electoral debe de, pues, someterse a esa ley o a esos cambios que genere una reforma. Es así. Ahora, es importante... Ustedes se han ido por la tangente, porque lo que real y efectivamente se está discutiendo aquí es, es importante a este nivel en que estamos, volver a unificar las elecciones. No nos hemos dado el tiempo. No la hemos consumado. Pero Francis lo dijo. Él lo dijo en principio. Pero termina. Ok, ¿por qué no? Porque lo que tenemos en este momento es lo que se dio en el día de ayer. Y claro está, sería el momento para hacerlo. Yo comparto la idea de Francis. El tribunal no debe estar, la Junta sí porque va a administrar. Entonces, vamos a suponer, partiendo de este juicio equilibrado, estamos nosotros en un momento... Los jueces no deben participar de discusiones previas. Se van a hacer ley. Partiendo de esa posición que ustedes fijan, tratando de plantear una posición equilibrada, la Junta Central como órgano rector, debería la Junta decir sencillamente, lo primero que hizo fue, no asistió a la reunión. Pero le manda un mensaje diciéndole, déjenme tiempo, porque es que ellos están muy acelerados. Entonces, ¿qué podría la Junta Central electoral plantear en este momento? ¿Qué podría la Junta plantear en este momento? Decirle, es un tiempo inadecuado. Es muy a priori buscar tomar decisiones, pero es que hay una reforma allá que tiene que ver con esto. Pero que esta etapa, Carolina, es la ley. Si es pertinente la reforma. Ellos tienen que encontrar cosas, no discutir con los sectores que van a ser afectados. Porque se supone que estaría aprobada. Hay que aclararte lo siguiente. Hay que aclararte lo siguiente. Para modificar una constitución, una constitución no se modifica como se modifica una ley. Tú llevas un anteproyecto de ley contrario a la ley A, contrario a esa ley, y tú modificas esa ley. Ahora, la constitución, primero debe haber una ley, una ley previa a la modificación como tal de la constitución, donde se establezca la necesidad de la modificación y es donde se va a modificar. ¿Dónde entra este tema? Y se aprueba primero como una ley normal mediante los mecanismos establecidos y luego viene... Vamos a la reforma. La reunión de las cámaras se convierte en asamblea revisora. Entonces, se junta la asamblea revisora y modifica la constitución. ¿Qué es lo que hay que decirle a la población? Eso es lo que se está discutiendo en este momento la ley primero. Entonces, ahí es que entra la posición que tú planteabas cuando hacía el comentario. ¿Cuál se supone que es la posición que debería de tener la Junta partiendo de que es muy a priori o que es muy acelerado o que no es el momento para estar buscando este tipo de conversaciones? Román hizo lo correcto. Decir, pero hay que ver qué posición va a fijar. Lo que le dijo, le dio tiempo, pero qué tiempo, un mes, 15 días. Entonces, cuando la Junta fija esa posición, ya sea de no participar a las reuniones o que participe, que diga, o es muy a destiempo estar tratando estos temas o sencillamente estamos fijando tal o cual posición. Del otro aspecto que estábamos hablando acá, bueno, del caso de los legisladores y su rol de representatividad del Ejecutivo y de la ciudadanía, creo que hay que deslindar esa parte. ¿Cuál es la función del legislador? La primera en sentido general y de representación a la ciudadanía, más que del Ejecutivo propiamente, porque es un representante del pueblo, no del presidente. Entonces, ante todo esto, tenemos a nuestros legisladores, que en su mayoría son del partido de gobierno, hay algunos que han fijado ciertas posiciones con cierto tacto, porque no van a enfrentar a su presidente, pero no han estado tan de acuerdo. Entonces, esto va a traer definitivamente algún tipo de enfrentamientos o de cambios que el presidente deberá de hacer a esa propuesta. Ok, miren, vamos a ver los puntos. Yo lo que pienso, yo no tengo ninguna discusión, yo pienso que el TSE no tiene que participar por lo que decía Francia, estamos de acuerdo. ¿verdad? Ahora, ¿por qué modificamos la constitución en un momento dado o por qué en una modificación constitucional se planteó que la junta, que las elecciones no fueran el mismo día las elecciones municipales y las congresuales y presidenciales? Que no fueran el mismo día. Bueno, se alegó el arrastre que muchos, muchos legisladores llegaban a las posiciones no por su condición, no por su vocación, no porque el pueblo lo votó, sino porque votó al partido o votó al candidato del partido y entonces eso le arrastró a una cantidad de votos X suficiente para obtener a la curul. Entonces, cambiamos por eso. Ok, la pusimos en dos años. Cada dos años. ¿Qué pasa? Que el pueblo se hastió con las primeras elecciones. Se jartó porque no pasamos. Nosotros que somos el dominicano es extremadamente dado a la chercha, al can, a la bulla. Nosotros somos un pueblo alegre, un pueblo lioso. Nosotros somos una comadre de barrio, chismosa, que en todo se tiene que meter. ¿Y con quién fue el que llegó fulanita anoche? Llegó tarde, en una camioneta negra. ¿Sabe más la vida? Con el vídeo tintado que ni el chofer puede mirar bien. ¿Sabe mejor de tu vida que tú mismo? Exactamente. Y que ni el chofer puede mirar bien para afuera. Óyeme. Entonces, eso es lo que somos este país. ¿Y qué pasa? Era verdad, señores. Nos pasábamos cuatro años en el elección. Y jodiendo de la elección. ¿Y? ¿Cómo fue? Jodiendo con elección. Por Dios. Increíble. O sea, se jartó uno. Era como acostarse y volverse a levantar. Vamos a lo mismo. Exacto. Pero además había otro problema. La Junta gastaba unos cientos de miles de millones de pesos para que se hicieran las elecciones congresuales y municipales. Y dos años después volvía al gasto, al mismo gasto. Porque ni siquiera un... No había respiro. No, no, no había. Pero la Constitución del 2010, que fue que la cambió, ¿verdad? Sí. La Constitución del 2010 dispuso un tiempo mínimo de tres meses. ¿Fue tres meses? Sí. En el... En el vacación... Febrero. Fue hasta el 16. ¿Cómo fue? No, fue en el 16. Porque recuérdate que la vacación de la ley era la unificación en seis años. Por eso fuimos los que estábamos cumpliendo cuatro años primero, después cumplimos seis. Razón tiene. Más razón que un loco. Que yo era regidor. Más razón que un loco tiene. Entonces, entonces... Esos son de los hitos y vivencias de la... Franco Macorizano. De los Franco Macorizano, que yo sé que tú vas a hablar luego de la... Sí, de la conferencia. De la conferencia de Roberto Santos Hernández. Y esta... La le dio a pichón. Sí, exacto. Pues bien. Entonces, se modificó y la diferencia era desde febrero hasta mayo. Marzo, abril y mayo. ¿En un mismo año? Exacto. En un mismo año. Yo entiendo... Se resuelven las dos cuestiones con diferencia de 45 días. Correcto. Es la fantástica. Correctamente. ¿Por qué volver a separar las elecciones? Para evitar que arrastre. La modificación que está planteando el príncipe dominicano, el presidente de la república, que es un príncipe, no Abinader. Todos los que han sido presidentes, Balaguer, Lionel, han sido príncipes. La modificación que está planteando plantea unos diputados elegidos bajar la cantidad de diputados a 50 y pico de diputados. No, 51 diputados menos. Menos. Ahora, está proponiendo aumentar lo que no son por voto popular. Exactamente, lo que no son por voto popular. Es decir, que son por dejo. Eso es peligroso. Y eso es peligroso porque eso violenta un principio fundamental, el principio de la representación popular y el principio de la soberanía de la nacionalidad o de la nación dominicana como sociedad organizada en derecho y constitucionalmente armada. Totalmente de acuerdo, profesor, con usted. Entonces, yo lo que pienso es, mis queridos amigos, que las elecciones, primero hay que dejarlo así porque definitivamente gastamos menos. Pues yo le voy a decir una cosa, si una mesa se compra para las elecciones congresuales se puede usar con las presidenciales, lo que no está seguro es que se use dos años después. Eso por un lado, y digo mesa para poner un equipo impresionante. tú lo dijiste, ya yo pensé en un almacén donde íbamos a guardar para los dos años que vienen. Exacto, exacto. Hasta eso dificulta. Es así. Entonces, señores. Y se quema antes de las elecciones próximas. Miren, el dominicano lamentablemente es nosotros llevamos una vida que parece una fiesta, rumba abierta para cocotuses y tamboras. Señores, nosotros en este país tenemos un cargo, una posición, digamos, de dirección y lo que nos sale del corazón, pues no voy a decir otra cosa porque hay cosas que no se pueden decir al aire, de lo que nos sale del corazón es lo que hacemos. Por eso ustedes ven que mucha gente vive planteando legisladores, planteando leyes que se van a Corea del Norte, a Corea del Sur, a China, se van a cualquier parte de Europa y vienen a proponer, carajo, pero mira, tal cosa se puede hacer en la República Dominicana y se inventan una... Señores, las leyes, eso no es un juego, eso no es un asunto de emoción. A mí me está preocupado, yo lo he dicho, yo vi el desenvolvimiento de la pasada gestión legislativa y ya al finalizar que íbamos al cambio, dije yo, pero la única manera que nos vamos a salvar nosotros, si nosotros cerramos la puerta de enfrente para que no entre ningún legislador, desde que entran y se sientan hacen algo en contra de nosotros. Hay una vaina que tú dijiste, que eso la gente no lo nota, no lo nota, nosotros sí lo notamos. Yo no recuerdo cuál fue la frase que usaste, la palabra que usaste, pero el presidente de la República no tiene un... Un asesor, un consultor, un asesor jurídico que lo libere de compromisos futuros cuando hagan cosas hoy que nos van a perjudicar a todos. Usate otro término, pero ok, fíjate que... Mira, es lamentable, yo le tengo aprecio a Antoliano porque hace un tiempo me topé con Amadi Batista, pues yo le tengo cariño a todos mis compañeros universitarios y los compañeros de mi escuela y nos juntamos, creo que fue un restaurante coincidencialmente, Amadi Batista el abogado de Tenare, y me dice, ¿tú te acuerdas de fulano? Digo yo, sí. Amadi trabaja con él. Estaba... Por fulano estudió con nosotros. Digo, ajá, y cuando... Refrescame, entonces me colocó... En el contexto. En el contexto y me recordé de Antoliano. Ay, carajo, fue mi compañero de estudio. Yo no me acordaba porque él era un poquito bajo perfil, siempre fue un tipo tranquilo o siempre ha sido un tipo tranquilo. Fíjate que aquí no habla mucho ni en broma mucho. Ese es su estilo, esa es su forma de ser. Pero, lamentablemente, es lo que tú dices, hay como una falla en el área jurídica. Entonces... En el lenguaje jurídico porque tú tienes que aparentar y serlo. Cuando tú abordas temas constitucionales, tú debes de presentar cierto background o cierta condición de conocimiento de lo que tú estás haciendo para que puedas ser un buen interlocutor ante los legisladores que son, entre otras cosas, riferos y demás. ¿Qué pasa? Parecía Radio Patrulla llamando... Exacto. Entonces, digo, coño, pero ya uno lo está chequeando aquí. Mira, entonces, el tema está que los tiempos de legislar iniciaron con una propuesta de ley. Esa propuesta de ley es la que debemos de evaluar si es pertinente o no pasar a la otra etapa que es la que define la reforma constitucional y la asamblea revisora se constituye posterior a esta ley. Pero, ¿qué yo he dicho? Tanto tiempo hemos pasado con una reforma que ha debido de tener previo una ley de referéndum que no deja de tener efectividad cuando nosotros tengamos la reforma, la propia junta haga la parte esencial de organizarlo. Yo soy certero, más certero que todo. ¿Sabes por qué? Porque tú acabas de dar en el clavo con algo. Señores, hay una teoría constitucional que dice que las constituciones pueden ser inconstitucionales. ¿Tú sabías eso? Claro. Es una teoría, yo no sé si... Es una teoría, no se admite. Yo creo que es una tesis de Bocke en Ford, creo, no estoy seguro. No lo admite. El asunto es que lo que Francia acaba de decir es que una de las tareas pendientes de los legisladores dominicanos era crear la ley de referéndum porque cuando la constitución habla en una modificación de ciertos aspectos incluyendo de la forma como se va a modificar en el futuro, eso tiene que ir a un referendo. Si no se hace, entonces, la constitución que surja de esta modificación va a ser inconstitucional. Entonces, la... Es lo que plantea más o menos la tesis. El preámbulo de nuestra constitución, el preámbulo de nuestra constitución establece en concreto en ese párrafo amplio la forma de gobierno y las condiciones que la misma constitución establece y reconoce la calidad para colocarlo en el contexto de sus funciones, legisladores son los que están llamados a tener esa función, pero bajo un esquema de control que la propia constitución le indica y es la que los políticos no queremos admitir y queremos llevar la procesión por un camino o por un callejón que le sea fácil. Pero hay un aspecto que no todo va a ese control social que es donde aparece la figura de la participación del pueblo que es el soberano que es el que da los poderes del Estado. El pueblo tendría entonces después que sus representantes hayan agotado y hayan emitido una reforma conforme a lo que se había establecido es allí donde el pueblo refrenda o niega el placer a los legisladores en su reforma. Es eso. Pero esto requiere de que haya comprensión jurídica para orientar a la sociedad y no... Tú sabes que los puntos que han puesto son puntos populares. La gente entiende que es por asunto económico. Ahí empieza a calcular el lobista ante el pueblo que han mandado del palacio y ahí es que yo digo que son hasta malos promotores porque no tienen convencimiento no nos convence entonces para pasar este momento a la ley que es lo primario ellos lo que deben de ocuparse si es pertinente o no y dar la ley sí o no de reforma y después que vamos a trabajar la reforma y hacer las consultas pero no lo entienden. Bien, ¿cómo no? ¿cómo no?